Te estaba haciendo este vídeo sobre los caballos porque me estaba informando un poquito por internet y... El mejor caballo que puedes encontrar en todo el juego es el árabe. Ya me estabas mirando todo lo que había y... Hay tres tipos de árabes. Entonces, este es el árabe... el árabe negro. Este es el que compré yo. Este se compra en el establo de San Denys y como puedes ver es el que tiene... Más puntos de velocidad, aceleración... Y es el único de categoría superior que el manejo es... el manejo es élite. Entonces, este lo compré en San Denys y... bueno, valía bastante pasta. Uno se compra ahí. Y el otro... que es... o sea, los tres árabes que hay tienen las mismas estadísticas, solo que hay al... Solo que el negro son... o sea, son iguales de rayitas y tal de estadísticas. Solo que no sé si el último que se consigue tiene un pelín más de vida o así que se consigue aquí en el establo de Blackwater. Pero claro, ya al final del juego. Entonces está el árabe negro, que se consigue aquí en los establos del San Denys. Y ahora me he venido hasta aquí arriba, a la nieve. Estoy en el lago Isabela porque representa que por aquí es gratis, aunque es bastante difícil de coger, pero de manera gratis se consigue el... el árabe blanco. Y se ve que este se puede conseguir desde el principio del juego. Y básicamente lo he venido a buscar porque, bueno, aparte porque quiero tenerlo, yo ya tengo el árabe negro, pero... Lo he visto en vídeos y es rollo caballo legendario, ¿sabes? Está... está muy guapo. Y representa que está por aquí, por esta zona del lago. Ahora ha caído toda la puta niebla y no me da nada, pero... Vamos a ver los prismáticos. Míralo. Se lo están persiguiendo los lobos. ¿Estamos locos o qué? Estamos locos... Vale, y ahora el tema es que no se me vaya el caballo, que se me ha metido como para dentro del agua. Tanto coño se ha metido, el hijoputa. Tío, en serio tenía que salir toda la niebla ahora. Lo veo ahí al final. Mira qué guapo. Analizando. Mostrar información, ¿ves? Árabe. Manejo, élite. Se me pira, se me pira. Vale, pues vamos a por él. Si no se me ha ido ya, no. Ahí está. Y yo debería tomarme... Lolo, que se ha frenado de golpe con el árbol. Entonces, claro, este se puede conseguir desde el principio del juego. Que si lo llego a saber, lo hubiera pillado desde el principio. Tiene máxima velocidad. A ver si no me tira el hijoputa. Bueno, no sé si has domado alguna vez. Tienes que hacer con joystick izquierdo hacia el contrario, de donde quiera ir. Y hacia atrás. Y ahí está. Si se va para la izquierda, tiras derecha. Si se va para la derecha, tiras izquierda. Y siempre que puedas, tiras hacia atrás. Y ahí está. Mira qué guapo está, tío. Todo blanquito, de puta madre. Creo que me voy a quedar con el blanco. Y... Lo voy a cambiar por el... Lo voy a cambiar por el negro. Para cambiar de caballón de esto. Y ahí está. Entonces solo faltaría otro árabe. Que se consigue al final en Blackwater. Y... Nada. Es lo que te digo. Lo consigues al final de todo en Blackwater y... Estadísticamente es igual. Solo que representa que lo que son los roscos estos. Es decir, si tú miras la información. Representa que... Estos dos tienen más o menos la misma. Bueno, este claro. Este lo tengo que subir ahora mismo. Y... El último de Blackwater tiene las mismas rayitas de velocidad y aceleración. Pero tiene un poquito más de vida y de resistencia, creo. Pero claro, se consigue ya... Al final del juego, ¿sabes? O sea que... Tampoco... Tampoco vale tanto la pena.